El cine se rueda en todas partes igual. Bueno, en la India no sé por qué es ese cine tan raro. Pero vamos, en América, en Inglaterra, en Francia, en Italia, en todas partes. Y ahora, por ejemplo, en esas magníficas películas que está haciendo Corea del Sur, siempre es lo mismo. Siempre hay una serie de personas que hacen una determinada cosa y esas cosas las tienen que hacer muy bien. Y el conjunto resulta que está coordinado por un director que tiene a un productor que sabe lo que quiere. Siempre es lo mismo. De modo que no hay novedades de aquellos que hace 50 años o 60 años a hoy. Yo no veo diferencia en la forma de rodar. Es la misma. Vale lo que vale. Lo que quería era que fuera una buena historia. Si la historia era buena, me daba igual que fuera un suspense o que fuera una musical o que fuera un thriller o que fuera cualquier cosa. Dependía de la historia. Si la historia era buena, no importa. Quien manda no es la cámara nunca, ni siquiera el director. Quien manda son los actores que están haciendo la escena de verdad. Bien. Y entonces el director, que es el primer público que tienen esos actores, pues les dice, estoy emocionado con lo que habéis hecho. Vamos a repetirlo, pero ahora vamos a meter la cámara. A mí me encantaría hacer una cosa agridulce en un par de habitaciones y con dos o tres actores y un poco de pasión en todos. Eso sí, eso sí lo podría hacer, pero eso es muy difícil ahora. Algunas veces, algunas, encuentras algo que está bien rodado, que es difícil. Y entonces, sí, entonces te sientes transportado a otros lugares porque dices, caray, qué emocionante es esto. Sobre todo si consigues emoción, que es lo más importante del cine, conseguir emoción, claro. Gracias. 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 Gracias.